El traficante de armas No tengo ni idea, sabéis que los juegos son igual Y aquí fue donde me quedé yo ¿Y este quién es? Vale, pues empecemos Escopeta, pistolas Vamos a equiparnos esta Fusiles Este, que fue lo que me equipé La última vez donde llegué ¿Y esto? Vamos a equiparnos Uno Y dos Diría que tres Pero vale Creo que así no vale Ahora tenemos que ir donde? Habla con la voz Vale, vamos a ir dirigiendo hasta allí A ver Uh Hasta aquí Por lo que veo Vale, vamos a coger esto aquí Yo todo lo que veo lo cojo, ¿no? No sé para qué servirá después Pero por si acaso Vale, esto es aquí Lincoln Dichosos los ojos La voz Cuánto tiempo No esperaba verte trabajando con los haitianos O esto O agachamos la cabeza Ante esos putos cajones Y ya sabes que nunca me ha gustado Agachar la cabeza Y es la maldita, ¿verdad? Sandra ha llamado antes Dice que andas detrás del CERNAS Lo lleva un imbécil Llamado Merle Jackson Lo convirtió en un burdel Y deja que los blancos Hagan lo que quieran A nuestras hermanas ¿Cómo llego hasta él? No Al menos de momento Un montón de sureños Intentarán permanecer ocultos Si nadie les mete una pala Por culo Si daño sus operaciones Se verá forzado a enfrentarse a mí Creo que se me ocurre Cómo llamar su atención Tiene unas chicas Encerradas en la segunda planta del Perlas Las llama sus puras sangres Y las tiene hasta arriba de todo Gana un montón de pasta con ellas Ve con sigilo Y haz que salgan de allí Y no es saber cuándo está hecho Siento mucho lo de Sammy y Elise Siempre se portaron bien conmigo Vale Pues vayamos a ello Empecemos Si señor Todos los negocios son vulnerables Y disminuye sus posibilidades De ganar dinero Y el jefe del negocio Se verá obligado a regresar Arregla lo destrozo Que has causado Atrae a Marle Dañando su negocio O prostitución Ok Pues vayamos a por ello Vamos a acabar con esos cabrones Vale Bien, bien, bien Uf De veras ahora tío Es que se la Pienso acabar con todos esos cabrones Me traicionaron tío A mí A la leyenda Uf Me no atropellé a nadie tío Eso no se lo creen Que inventó el juego Ja, ja Vale Vamos a llegar hasta allí Que está a 300 metros Vamos a ir rápido Uf Pensé que chocaba a ti Este juego No tenéis ni idea De las ganas Que tenía de Jugarlo, eh Tenía muchísimas ganas Sí, porque este coche suena a ti Parece eléctrico Uf Hostia Vale Eso es aquí, ¿no? ¿Dónde está chica? Las chicas están arriba Cuidado La gente de Merle Está por todas partes Vale Gracias Ok Pues empecemos papis Ahora que hay otro cuadro de estos Malditos gilipollas No sé qué cabrón No sé quién es Pero habrá que matar Vamos a esperar a aquello A ver qué hacen No sé, mira mi pistola Tío, qué guapa No me había fijado Tío, el diseño Yo creo que es por el tema De que compré la edición Deluxe Que me trajo una minifotita Y tal Está súper guapa A ver qué hacen aquellos dos O tres Vale, ahí viene uno Vamos a ver qué hace ese cabrón Vamos a empezar ahora A matar a esos cabrón Intentar ir en sigilo Lo máximo posible Y después ya seguiré avanzando Si se lía Pues tiro Eso, ¿dónde vas? Pringado, ven aquí Ven aquí, ven Toma, cabrón Ah, qué guapo, tío Vamos a darle uso esta pistola A ver cómo va Uf, qué guapo, tío Oh, toma, cabrón Uf, pensé que me pillaba O sea, y no me chivatean, tío Porque son ¿Cómo se llama? Son conocidos Vale, ¿y esto? Vamos a abrir esto Vale, tenemos un chaleco antibal aquí Vamos a matar a esos dos Uf, pensé que lo había matado, tío Lo descubrieron Mejor las que me han descubierto Sí, no le dio tiempo ni a dispararme ¿En serio? Me han descubierto ¿Y eso? Mejor ni pregunto Cómo me han descubierto, pero Vale, aquí no me parece que me han descubierto Vamos a aparcar por aquí sin el arma Están de esos cabrones, ¿eh? ¿Cuál es aquí? A ver, aquí Y... Oh Carne blanca, tío Es que... La gente está loca ¿Tú qué es? En este sitio A poder... Este sitio no va a poder conmigo Voy poco a poco Pero tengo claro que volveré con mi familia Vale Ahora vamos aquí Hostia Hostia Y esto ¿Qué cabrones, tío? ¿Qué cabrones, tío? ¿Usan de las tipas? Ya verás ahora, chavales Voy a entrar Pila de plomo ¿Qué dices tú, cabrón? Sí, qué cariñoso Sí, qué cariñoso ¿Y eso qué es? Dile a Charlie Que la semana que viene Romy vendió cerca de 5 de los grandes Y gané Y Gene ha traído unos 7.000 Con eso nos quitaremos a Richie encima Querías matarlos a todos Que no peguen Fuera de aquí Ya Vamos a coger esta plaza aquí Hasta aquí también Vamos a coger también botiquines Pero la verdad es que vienen bien por aquí A la mínima de cambio Se le da una que no vea Hola, Kike Hola, Kike No sé qué está haciendo Pero yo de lo malo mal Voy a coger este dinero Que está aquí Ya está Ah, mira, creo que ya está, eh Cabrón Cabrón Uff Hostia, ¿y esto? Vamos a coger esto aquí Ahí hay otro Ese cabrón sabe que estoy aquí ya Vamos a ir a por delante Que él me vea a mí Toma, cabrón Tiene la cabeza Vale, ahora que tengo que ir Habla con Donovan Vale, está nada Vale, vamos a ir aquí entonces Uff, vámonos, vámonos Vale, entonces se pone que estoy ahora Ahora que hay pasta también Uff, vale, vámonos de aquí Vale, de momento ahora tenemos que hablar con Donovan Ahora cuando esté allí cerca Ya lo pongo otra vez Y continuamos, papis Vale, antes lo había pausado Bueno, pausado La verdad es que no he vuelto a jugar hasta hoy Y ahora, a ver dónde tengo que ir Ahora que no me acuerdo Ahora dar un segundo Esto porque tengo que ir aquí Donovan Tiene un centro de operaciones En este Muy lindo hotel Un dinero aquí a salvo Bueno, vamos a hablar con la voz A ver que me cuenta Que tengo la garganta jodida Y encima tengo disponible ahora El disparo a cámara lenta No lo van en la voz, tío Uff, mano mía Todo esto es un juego de pura acción, eh Ni más, ni menos Aparte de que voy a ir acompañada Por una bonita historia Uff, vamos a ligarla ahora Venga, cuéntame Oh, sí, señor Vamos a por esos cabrones Por fin, un poco la acción Ah Ahora tienes varios objetivos disponibles Elige objetivos en el mapa O en el panel objetivo Y púlsa la voz Ok A ver Bueno, cuando Ah, objetivo Aquí están Habla con Donovan La voz Tiene más información Pues sí, estoy Andando un segundo, eh Y por qué me mando aquí otra vez Daño restante Tres mil y pico me queda Lo que ver Les hacía a esas chicas En el club Tiene que mandar Vale, pero ¿Y ahora qué? Aquí hay un pequeño fallo, eh Habla con Donovan Ah, coño Vale, es que tengo que hablar con Donovan Ya decía yo ya Que aquí había algo raro Me noto que yo estaba allí ya Es que era ese el lío, tío Es que estaba medio confuso Por eso siempre Por eso siempre cuando digo De jugar Las historias Prefiero jugar una historia Y el resto jugarlo así Por mi cuenta A lo que termino la historia En concreto Porque si no No cojo habilidad en esa historia El resto, entre comillas Puedes equivocar Tiene que dar igual Pero aquí Como estamos Vamos a decir Por mostrarlo Vamos a hacerse unidad Los errores que se pueden cometer Sobre todo A la hora de los botones Yo más o menos Porque me acuerdo Un poquitín de todo Vale, ya estoy Dando más A ver que me cuenta Este hombre Y he pensado Que tal vez Podría facilitarte Un poco la vida Puedes usar esto Para pedir refuerzos Y yo que pensaba Que eras un gilipollas Si me entrañas El jurado sigue deliberando Por cierto La señora Lancaster Ya ha informado Y está lista ¿Qué me ha dado? Encuentra y mata Las patrullas Radio portátil ¡Oh! La radio A ver, a ver ¿Y ahora por dónde salgo aquí? Puñeta Por aquí ¿Sabes cuando monta yo Un lío aquí De acumular cadáver En un motel como este Avisar a los socios Ahora puedes llamar A tus socios Con la radio De dono Banta Ya no tienes que esperar A la bala No Oh, mira, la verdad Por la munición Y todo Bien, perfecto Voy a darme un segundo Que aquí me he liado ¿Veis lo que os digo? Vale Ahora sí Hostia, no, mira Aquí queda una patrulla A eso es lo que me refiré yo Vamos a matar a esos cabrones Oh, sí señor La verdad Es que el juego A mí me está encantando Es verdad que tiene Sus fallos gráficos Y todos los rollos Pero la jugabilidad Me está encantando Sobre todo los disparos A la cabeza Y la sangre Y todo ese rollo De oro Pero ven aquí cabrón Que te voy a matar Eso es cabrón De morir Uff Sin más ingresos En cuanto hayas hecho Daño suficiente Para bajar Los negocios De Taracero Puedes volver Ah, vale, vale Ok Has acabado con todos Los negocios De prostitución De Berle Y has olvidado salir La voz Podría facilitarte Información Ok Vale, pero primero Voy a acabar Con estos cabrones Toma cabrón Este va a usarle Con este rifle Tío, a ver ¿Qué cojones Me ha visto por aquí? Toma cabrón Bueno, vamos a forrarnos Aquí ahora A robar un montón De pasta Y todo lo que pueda Me hace gracia Es el sistema De recoger la pasta Tío Vale, pues ahí está Vale, ese Es que esta misión Yo la hice Hasta la Casandra Y a partir de aquí No me acordaba Entonces el sistema De objetivos Es muy raro El sistema De objetivos A veces es un poco Raro No se ha acostumbrado De momento Pero bueno Ya me estoy pidiendo Tranquillo Ok Vamos a hablar Con la voz Y a ponerle fin A esto Ah Hostia Oh Ven, que has dicho Que de ti Ok Ahora si Ya iré por el cabrón Ese de Merl Ah Ja, ja, ja Si Si señor Vamos a acabar Con ese cabrón Tío Si no No puedo darle Que a la forteresa A ver Objetivos Vale Solo me queda este Ok Vamos a por ese cabrón Voy a poner una escopeta Y reventarlos A todo Pero por eso Prefiero ir Con el fusil Este Acá me hace que este coche Suena como un coche eléctrico Ok, ya estamos llegando Papis Hostia Encima cuando le doy a la X El coche como que recibe Un pequeño impulso Y eso no se si es para chocar Yo creo que si que es para chocar Cuando le doy a la X Recibe un pequeño impulso Hostia Yo no pierdo el control Super fácil Que estos coches De aquella eran super pesados Tener con una tracción Malísima Chaval Vale Vamos a acabar Con esos cabrón Vale Ahora puedes llamar A los socios Nada De momento No Bueno Si Vamos a llamarle Ahí viene Ahí viene Ahí viene Oh Vale Vamos a hablar con este hombre A ver Vale Aquí hay escopetas Pistolas O sea que yo tengo Para comprar pistola Y todo ¿Cuánto dinero Tengo yo? Tengo un montón Y la verdad es que Necesito un montón De paz Para comprarla Madre mía Esta es nada Vale Vamos a comprar Esta automática Aquí esto Esto de momento nada Esto de momento está bloqueado Vamos a Apretar a utilizar Las minas Esta Vamos a ir ya Por estos cabrones No me puedo creer Que uno de esos cabrones A dos metros ¿Qué decís cabrones? Ahora queda ¿Qué hay ahí más? O sea Ni Joe Wink Chaval Ni Joe Wink Tío Lo hacía así ¿Cómo mola este juego Es la hostia? Vale Tenemos que subir arriba Vale Primero voy a cargar La carga hacia abajo Tienes que matar Me encanta Tío Encima con pistola Me voy a un montón Tío 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 Yo tengo un montón de pasta aquí ¿No? ¿Tú qué es? La única forma de salir de aquí Es que me buscamos a la zona Y resistir pronto Estaremos en casa Será cabrón Será cabrón A mi me molan todas las habilidades Me está encantando más no poder Vale, vale, vale Y ahora ¿Es por qué me ponéis icono ahí? A ver si hay icono que pone arriba en la cabeza Vale, aquí tengo dos más Y aquí no se te lo venga ya Me ha quedado Me ha quedado con la espada No te va por culo cabrón Que las muertes tío son súper reales ya Bueno aquí Nuestra muerta no es nada Uf tío Es que lo estoy haciendo perfecto tío Ni yo muy chaval ¿Y esto qué es? Una cacho de escopeta esta ¿no? Vamos a darle un escopetazo ese cabrón Matar a jefes Neutraliza a un jefe Para hacerte con su negocio Después de Llamar a su jefe Para que envíe a gente Y te ayude a controlar la zona ¿Vale? Vale cabrón Uf Ahora que cabrón ¿Qué vas a hacer negro? Listo Wow Negocio asegurado Hostia Yo no sé por qué la crítica Era tan mala tío Pero este juego La hostessinará Cassandra A ver algo de mejoras De tu socio Ah mira Según le voy dando negocio Me va dando estas cosas Un dispositivo de distancia Que se puede lanzar Precisión mejorada Corta teléfono Durante dos minutos Capacidad de munición aumentada Oh Vale, vale, vale Entonces yo tengo jefes Y le voy dando territorio Curioso Bien Enviaré algunos hombres A ocuparme de aquellos Esa es los hijos de puta Sureños de la iglesia Y Rigi tendrá que hacer algo Oh Vale, pues ya tenemos Un negocio bajo mi Mando Bueno, bajo el mando de Cassandra ¿Me entendéis? Siempre y cuando merezco Bijo En un sitio donde Quedar mi acceso a tus matones Podrás hacer lo que quieras Bueno, ahora bajaron estos tipos Entonces vale Yo iré conociendo gente Tendré negocios Y se lo iré pasando a ellos Ah, curioso ¿Y esto? Madre mía Tío, vaya puta locura Bueno, pues esta parte Ya la tenemos completada Socio ganado Semi-gritón Oh Usa el semi-gritón Para atraer Ah, vale, vale, vale Es un señuelo eso A través de tal Podemos comprar más ¿Vale? Pues entonces vamos a dejarlo aquí Y vamos a seguir Con la siguiente misión De la historia Vale, pues continuamos Ahora este local es mío Bueno, mío Ya me entendéis Me hace gracia Cuando hablan así Tío Pues continuamos No es tan solo Gracias por ver el video.